Este es el tercer meet que hacemos, este es de inicio de año, gracias a Dios ya viste la expectativa, fue superada, de hecho los muchachos llegaron desde muy temprano, pero gracias a Dios se logró el tercer meet por parte del Empire este año. Están invitados todo tipo de carros, aquí no hay Honda o Acura, aquí es general, en este caso se hizo la invitación completamente a todos, el ambiente pues lógicamente es familiar, es un meet, simplemente es una reunión, aquí no hay cobro, aquí nada más se paga el parking y es todo. Sí, aquí saludando, Oscula Diction, a Imperial Japan, estamos aquí en la Plaza Rio, este es un meet, 100% hondero, pero trajeron buenos carros, lo hicieron un poco mixto, aquí estamos apoyando, más que nada la cultura japonesa, Hondas, Toyotas, Dachshund, aquí estamos al 100, un Imperial. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Denise García, estamos aquí en Plaza Rio, en un car show, es un evento completamente familiar y yo soy la chica 3HD, saludos.